y muy buenas chicos y chicas bienvenidos de nuevo aquí al canal que estamos con fortnite vale vamos a continuar todas las misiones como siempre vale porque aquí ya sabéis que no hay misiones secundarias bueno no hay misiones secundarias pero esto lo conseguimos a la vez que vamos jugando vale o podemos dedicarnos a hacerla directamente yo de esto si os digo la verdad es que me da igual las piezas tengo mucho los 100 pavos esto me haría muchísima defensa de escudo antitormenta de la base 8 eso lo hago porque ya lo tengo preparado no sé cuándo lo voy a hacer porque no lo quiero hacer solo vale lo puedo hacer ahora mismo yo puedo entrar en mi base principal la primera que hicimos vale la puedo activar para hacerlas pero como no es recomendable cuando no es recomendable no es seguro de que la gente entre ayudarte y solo paso ya lo tengo eso muy claro vale lo que sí podemos hacer luego después es invitar a un amigo que está jugando como siempre con el que siempre juego si os digo la verdad y la podemos hacer pero antes de hacer esa necesito aparte materiales y necesito balas así que antes de todo eso vamos a jugar vamos a hacer esta misión en este capítulo mira no me no me robots más tiempo yo creo que está mal escrito si os digo la verdad como muchas cosas que está leyendo de este juego en el mismo juego vale yo creo que será mira no me robe más tiempo no no me robó robotes no me robots más tiempo no lo entiendo si vamos a jugar yo creo que lo tengo en público gracia y recuerda los buff y nivel 28 pero porque me pone está los niveles tan altos teo según con la gente que vaya metido nivel 29 vale 29 lo siento compañero y uno que se sale de ahí vale vamos a ver necesito yo necesito subir de nivel eso está muy muy lo tengo muy claro mejora personaje no puedo evolucionar porque gotas para la lluvia necesito para no ser un completo no puedo subir la o más de nivel pero a esta la puedo subir no más vale evolucionar de la evolución que necesito no ha comprado los más necesarios entonces estamos igual verdad vale tengo este ninja y este ninja y no tengo para comprar tampoco vamos hombre 8 y tampoco me quiero gastar todos los puntos en esto si os digo la verdad porque si luego me tocaba un personaje naranja vale este épico luego está legendario me parece que eso os lo digo seguramente porque tengo tengo de esos personajes no yo aquí tengo todo de estos legendarios si me tocan de estos legendarios es una cosa que me gustaría a ver evolucionó a evolucionar necesito gotas vamos a subir esto hay tres personajes de nivel 6 7 8 9 y 10 vale este ya está al máximo ya soy 21 y medio por lo menos igual que este este es un vasote este que es mítico que encima todo está en los míticos tío no es que está nivel 8 y me pide más puntos que un tonto ya está ahí te va a quedar en el 8 vale pues vamos a probar venga jugar vamos no la vamos me la voy a jugar nivel 28 yo soy un nivel 21 voy a durar menos voy a morir más 21 21 y 19 estamos muertos pero voy a entrar porque necesito los recursos no me voy a engañar y necesito hacer esa misión no Voy a poner el móvil en silencio Que si no, no me deja tranquilo Vamos Ya que han sacado otra actualización No sé para qué Podrían sacar una actualización Para que cargara la cosa más rápida No una cosa que la verdad Al cargar Hay un día que te entras pum pum Al momento Hay un día que te tardas una vida en cargar Uy, perdona Vale, así que vamos a ver estos niveles De nivel 28 No me hace mucha ilusión No os voy a engañar Pero yo creo que ya sí son casi todos Vale, ya están aquí todos Vamos, coge, coge, coge el azul Ya no me das cuenta con el azul Le sacamos allá Y lo morado sacamos al burro tonto Como yo le digo, yo no quiero al burro tonto Dame esto, burro Os vais a pelear vosotros ahí Con eso Vale Es que ya ve, vaya Vale Las dos Uff Y lo otro se fueron No, no, no No, no No, va, va, va Y va, tío A ver A ver, a ver Y a ver Como Ponte la pistola Y menos mal que tenemos allá Vamos Tú sabes lo que quita esto Uff 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, amores Ya, a ver Nivel 28 Otro disparal, eh Uff Y yo mi premio ¿En serio? ¿En serio me han dado? Vamos Vaya tela de... Que decepción más grande Os lo digo Os lo digo en serio, eh A ver Algo de maderanda No he podido Saltante de ponerlo Vale Vale También es recomendable Que siempre saltamos En la casa En los tejados Siempre suelen haber A ver Vale No siempre A veces Un baú Una caja fuerte Y a veces Lo pueden poner En el suelo Vale Bueno, en el suelo En el sótano En la primera planta O escondido En alguna habitación Vale Vamos a ver Vale Necesito también Más de piedra Que me da igual Si pico esto Y ahora desde aquí Tirit, tirit, tirit Ala ¿En serio? Que me soca, eh La A ver Tú Vení para acá Andas Uff Digo, digo, digo Sí, sí, sí Vení, vení, vení 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 Necesito Vamos Que me da igual Quiero entrar Uff 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 Vale A ver Ponte Vale Primero vamos a ir cogiendo esto Vale Estaba hablando Que podíamos conseguir Vamos Siempre que grabo Tío, encuentro No grabo Vale Juego por jugar Para ir avanzando un poco Y todo Y no encuentro nada Tío Es impresionante Yo creo que voy a tener que empezar a grabar A ver, a ver, a ver A ver Tío, es que me podían dar Esquemas Yo no quiero diseños Yo lo digo en serio A mí Los diseños Si os digo La verdad Es que me dan igual Los diseños No Pero los esquemas Tío Me podían dar esquemas A ver Cambiamos de casa Y los esquemas Me cuesta mucho conseguir Y hay de esto Y aquí abajo hay meta Y aquí hay zombies Y meta así que me hace falta. Vale, nos vamos a esa zona, ahí esta zona de cronfau. Ha encontrado un campamento y yo que me alegro muy bien, me he pagado. Es que hasta esto cuesta matarlo hombre, vamos. También tendría que subir el daño a la espada, cosa que no he hecho, también puede ser una cosa muy normal. Me gusta mucho abrir esas cajas, a veces son por esas cosas. Y a veces porque te da también muchas veces, no, no, porque voy a picar esto, si eso hay detrás suelo. Activa del Drone, sí. Paso del Drone S. Y más en este nivel, eh. Vamos. Más en este nivel. Eso me interesa. Esta caja también me gusta mucho abrirla, a veces no te da nada y a veces triunfa. Vale. Y estoy escuchando el sonido de un baúl. Tornillo, me hace falta muchos tornillos. Vale. Pues si le quité arriba. Vamos, para arriba. Ahí estás. Pues no veas lo que está gastando este de bala. Me dejará. No, no me va a dejar, tío. Que, 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 vamos. No. A ver. Uff. Ya, ya, ya. Me estoy poniendo yo nervioso. No quiero que vengan a quitármelo. No, no, no. Vale. Y saltar rápido. Vale. Da igual el Drone S. Vale, que, menos. Pero lo que he visto chulo. Vale, a ver. Porque de esto me hace falta mucha munición. Uff. Una de las cosas, vamos. Prioritarias. Si quiero ampliar el escudo Bueno, me está quedando que me haga falta Porque creo que me queda algo guardado En la base dentro, ¿vale? Si os digo verdad, eso sí que me da igual Pero tengo Tengo que El dato de la Greta Recopilado Yo he encontrado el refugio Yo me alegro mucho Pero yo necesito saber dónde está la Greta es mía De mi base Bueno, de mi base es la Greta que me pide En Torian Te sale un punto de interrogación Cuando has desbloqueado parte del mapa Y has pasado Te sale como una interrogación amarilla o naranja Si no recuerdo mal Es uno de esos dos colores seguro Arriba y dicho Pues subiremos No vayamos a caer algo interesante Yo creo que puede haber Algo interesante Pero lo vamos a hacer de otra manera No Poca vida me queda Pero muy poca vida ¿Vale? Vale ¿En serio? ¿Que me han escuchado? ¿Aquí os quedáis? Hombre Va, va, va Deja Aquí te quedas Que yo me voy Por otro lado Ya, un nivel Un nivel de 28 Y si fuera Uno o dos Ya, ya Vamos A ver ¿Dónde están los de las grietas? Necesito Activar las tres grietas esas Se ha revelado el 75% del mapa Y yo que me alegro Ah, mira Acabo de encontrar una En la otra punta De donde estoy ahora mismo Vale Vale Tengo que ir A ver ¿Dónde estoy? Vale Tengo que ir Dirección esa Todo recto para allá Vale Todo recto para allá Y llego al punto este Dentro Ahora Se hace de noche No No De noche no Que me da miedo Paso de superviviente Totalmente Depositado No, pero no lo vayas Activa O defiende El sifón Estaros quietos Hombre Aquí ya hay dos Y ese ruido Vamos Vale Vale Dos Tira, hombre Ya tengo dos Me hace falta Me hace falta Vale Que habrá que seguir Buscando Depositar Sí, hombre Vale Y el otro Falta por revelar La parte de allí Arriba La derecha Me hace falta Ahora iremos No, no, no No ponga aquí Nada Vale Y ahora Llevándome munición O llevándome para crearme munición Soy muy feliz Vale Ahora eso sí Necesito subir mucho de nivel Para seguir ahí Para seguir Las misiones Básicamente Porque ya ha llegado Yo creo que ya ha llegado Un punto De que Solo Es que Va a ser imposible Jugar Y eso va a ser Un fallo muy grande Del juego, tío Dejadme tranquilo Me soy muy feliz Yo aquí Rebuscando Quien se ha revido Luego Yo me voy Por mi lado A buscar Mi otra pieza Que me falta Ahí están durmiendo Mira Te voy a coger Porque te voy a soltar Ahora mismo Aquí Vale Y me ahorro De estar picando Como si fuera Este tío Venga 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 Me lo llevo No me lo robáis Es mío Agonioso Soy un agonioso Vamos Era todo mío Hombre Yo no Yo no comparto Ay dios mío Venga 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 Lejito Lejito Es que no quiero luchar Tío Que son niveles 28 Es que En este juego Yo creo que Uno de los pocos juegos Que en nivel Se nota Yo creo que De los pocos juegos Yo he jugado Muchos juegos La verdad Yo me encantan Los videojuegos Disfruto jugando Que yo Vamos a decir Tener nivel Me lo he ido pasando Casi todo Uno más Otro menos Como básicamente Vale Pero en este juego En uno de los pocos juegos Que Tu nivel de personajes Tu nivel de armas Tu nivel de casi todo Se hace muy complicado Seguir avanzando Cuando son superiores A ti Vale Eso si lo estoy notando Yo en este juego Y bastante Que lo veo bien Que lo pongo más difuso Que para que Yo creo que lo ponen Eso también Y lo veo bien Para que Tu juegues más Vale Así a ellos A ellos les cuentan Como que tienen Es que jugadores Jugando A este juego Vale Yo creo que Es un juego Es un juego Largo La gente Que estáis pensando Comprarlo Es un juego Largo Paciencia Mucha paciencia Porque yo también No voy lento Yo voy Más o menos Voy tirando Yo voy Para adelante Para adelante Para adelante Voy a depositar Vamos Muérete ahí Hombre Activa y defiende El sifón Paso No me apetece No 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 Te lo digo En serio Hombre Lo siento Algo ha sido La insignia De exploraciones Si si Pero no me sale Ya está Y mi otra insignia No me diga Que tengo que volver A entrar aquí Y conseguirla Y conseguirla Pues Como lo digo No lo veo justo Vale No lo veo nada 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 Justo Pero a ver Yo creo Vamos a ver Si no hacemos Esta misión Porque el otro Es coger alguna pieza Y arreando Ya la cogeré yo Tranquilamente Haciendo Haciendo alguna Otra misión Normalita Ay mi rollo Y ya está ¿Alguien puede huirme? No Nadie Nadie puede huirte Cállate Cállate Que como lo despierte Vamos a tener problemas Hombre Piedra Uff Me creía que aquí había Bich Es que escucho No Madre mía Chabas Quieres morirte Tanto Chilla Vamos Muérete Ya Hombre Vale 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 Dame el meta Vale 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 A ver Si os digo la verdad Entre los tres Somos nivel 29 Bueno Entre los cuatro Somos nivel 49 No está mala La verdad Pero A mi me faltan Muchas cosas Uy Me ha dejado Ahí ¿Quién se la ha dejado? Alguien que ya va Repleto de metal En serio Tío Vamos Podrían Sordar también Vida En algún lado Macho Estoy Muy 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 Jodido de vida Porque yo voy Y solamente Llevo cosas Para atacar Escucho un video Escucho un vau Y lo que no me gusta Está allá arriba Vale 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 De esto también Necesito coger Porque yo ya voy A ir directamente A A refugio En serio En serio Pero vamos Muy lejitos De esta gente Vamos Levanta Espero que se arte Un poquito Que te quede ahí Ya no te queda Venga Si me da una vez Estoy muerto Si no me equivoco Me ha dejado Me ha dejado Baja con mi premio Vamos De la madera Madera Necesito tornillo Hombre Mucho tornillo Madera Madera Vamos Vamos Aquí hay más metas ¿Quién es loco Que se va dejando El metas Por ahí ¿Dónde está Allá Yo estoy aquí Y el refugio Está Para allá La mañana Deja que pase Esto Tranquilamente Vamos A romper Esto Que es metas Mientras que pasa Sin hacer mucho ruido Por favor El quibito Aquí No No Hombre Se ha podido Debiar Vale El refugio Estaba en esta zona Que es Donde ya Voy Directamente Que ya está Acá Ya está Esta gente Dentro Ups No ¿Lo existe De refugio? Sí Úsalo Madera Esto Hay que Cubrirlo Wow Vale Los módulos Tienen que estar Por aquí En alguna parte Los refugios De los vehementes Los construyen La flota de robo No 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 Activa Activa Todas Los Paz Esta misión Ya está Fuera Tu oso ¿Por qué? Porque No Hemos Preparado Ni La hemos Cubierto Eso Es lo que pasa Madre mía Tiempo Hasta el siguiente Salto Ha Dobrado Un módulo Vale Pues Chicos Vení para acá A proteger Coño No se dice Para brotas A bala Pero vamos Como si Te faltara La vida Aquí Lo que sí Me di cuenta Que si yo hago esto Ya Pero Lo quiero Al revés A ver ¿Cómo lo giro? Rotar No Rotar No Rotar No Puedo Por eso No Vale Vale Claro Lo que tiene que Vale 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 Vamos Vamos Aquí vamos Hacia otra puerta Va Que entra uno Vale Vale Vamos Porque por aquí También pueden entrar Tío Es que vamos Me acuerdo Que hice una Antes Antes de aceptar Exactamente Ayer Si no me equivoco Hice exactamente Una Y costó Pues no le faltó Nada que lo destruyera Vamos Madre mía Vale Me voy a gastar Tengo que gastar Y lo hicieron Lo otro De metal Y yo para el metal Yo lo siento mucho Pero el metal Es mío Solamente mío Y solamente para mí Por eso digo Que no lo vamos a hacer Que no lo vamos a conseguir Eso está muy 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 Claro Hombre Por lo menos Por aquí Se pueden Entrar En esta zona Tú Bruja No me digas Que ya ha muerto Luego Vale Me lo llevo Me lo llevo Encuentra los módulos Que falta Vale Está allí El módulo Que falta Está allí Vamos 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 Voy para allá Voy para allá Yo morir Tengo que morir Eso está muy claro Porque con 1400 Y pico de vida Vale Vamos Anda Uy Pero no me encierra Es que son los 4 Pero el otro Está por ahí Perdido Seguramente Picando O Dios Sabrá lo que Estará haciendo Y ya Cacharros de esos Ya no tengo Necesito encontrar Más módulos Mucho más módulos Eh Así que va Dada 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 dada... Vale... Vamo 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 vamo... Esta misión va a ser... vamo... ¡Ay que bien! Tiempo hasta el siguiente salto... Lo tenemos que hacer es portalizar la otra parte eh chica... Y lo hicieron... no de metal simple... Sino que lo reformaron al metal grande grande eh... Ojito... Y no es broma lo que os estoy diciendo eh... Y con trampa... Boom pusieron trampa... Vamo... Así que yo creo... Voy a usar la trampa... Va... Aunque salen malas tío... Suelta suelta esto... Suelta esto... Suelta esto... Vale vale... La bruja... La bruja me tiene ya frito tío... Va... Ahora vuelve a la trampa... Vamos a encontrar el resto... Defiende el refugio... Durante tres minutos... Eh... Puff... Oh... Que van a entrar... Van a entrar tío... Vamo 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 vamo... Naaaa... Vamo 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 vamo... Put ES esa... Badosjuk Los могу yo conectar... Vamo 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 vamo... Dime... Ah... Vamo vamo vamo... hace de manera, tío. Vale. Vale, atlera. Como, hombre. Me parece que soy Lul... No. Vale, vamos, 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 vamos. ¿Otra vez tú? Explota ahí lejos, hombre. Uf, como me lo ha dejado esto. Es que no tengo, tío, para llamar. Explota ahí, explota lejos. Que re explota ahí. A ver. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, chicos. Vale. Uy, la bruja, la bruja, la bruja. Fuera, 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 fuera. Vamos. Venga. Vamos. Ahí tienen aquí a uno de los grandes, los pobres. Voy a echarle una mano. Deja, hombre. Tira. ¿Qué tenéis, a otro? ¿Dónde? Ya le doy yo la... Ya le doy yo la... Ya le doy yo la... Uf, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Han entrado por aquí? Eso es fácil de solucionar. Ya está, solucionado. Bah, no gastéis munición, no gastéis munición. No gastéis, que termina el tiempo. Ala. Es que... Esta de madera va afuera. No. No sé si hay que... A ver. A ver. No tengo piedra, tío. ¿En cabo? Vamos, 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 vamos. El tiempo hasta siente sal. Venga. Venga, que ya está aquí. Venga, hombre. Que hay que poner trampa. Suelo. No hay igual, hay igual. No quiero ponerla. Aguanta, que te reanimo. Reviví. Venga. Vale. No tengo piedra, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Venga. Venga. Vamos, 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 vamos. A module has been installed. The shelter is now stronger. Wow. Van zombi, van zombi para allá. Vale. La cuestión que no tengo, tío. Va, va. No tengo que ir. vamos 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 a... esto... eso... venga... otra mata... venga... vamo... 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 Que viene, que viene, a ver, de escopeta tengo balas, de esta tengo bala formada, y de que me falta para casi todo, pero que si, tengo el diseño de donde esta, vale, estamos con lo de los saltos ahora, vale, mira, vamos, 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 vamos para el refugio, Vale podemos activar el mirabog, a ver si viene neta gente, vale www.에ten back code, Wilson Ativa el mirabog, a ver si viene neta gente, vale, vamos, como que nosione If you put in here i am seeing, I am seeing, like, not the eye, can't, ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, por dos este, tío! ¡Cómo se caba la bala de esta! ¡Me cago en la hostia! ¡Cargador más pequeño! ¡Hala! ¡Veiticinco segundos! ¡No voy a gastar más munición! ¡Lo malo es que me van a poder matar! ¡Eso sé! ¡Vale! ¡Necesito vidas al mundo que no hay para asustarla! ¡Vale! ¡Ya está, es! ¡En pausa! ¡En pausa! ¡Eeeeh! ¡A ver dónde va, eh! ¡Mira para los brujas! ¡Para dos, putas! ¡No hay una! ¡No hay dos! ¡No hay dos! ¡Vale! ¡Chufla! ¡Vamos, te, 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 te! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No hay dos! ¡No, hay dos! ¡Come! ¡Ay, mantén aquí pronto al año, me da igual! ¡Uf! ¡Como rayos de ese, tío! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Dónde está la bruja esa? Vale, vamos, vamos, vamos Fin de refugio Uh, están atacando por el otro lado ¿Y uno de los que? No, 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 no Joder, ¿cómo puede quitar de su vida? Bueno, si me reanima mucha gracia Vale Vamos Vamos, vas a fallar, gallo Uh, que malo Vale No, malo que solamente tengo 8 Quita, quita, quita Vale Cargade, cargade, cargade Eh, 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 ¿dónde va? Ah, hay que ponerse la arma buena Lo, lo enano, tío, lo enano, lo enano Hay que entrar Ah Aquí Madre de llovida Eh Explota ahí lejos Lejos de aquí, explota Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Madre mía, la que está ahí aquí liada Vino por detrás el otro que vuela Yo con los petarditos Vamos, hombre A ver, venga Tres segundos y me levanto, tranquilo Vamos, vamos, vamos No te pongas esa Vamos Pero, ¿quién me ha dado tanto? Por favor, que no haya más Un monstruo de la última Que queda Otra oleada más No me diga eso No puedo hasta el siguiente sartre Vamos, hombre Uf, pues están atacando ya los dos, eh Eh, perro Vale, necesito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, la mierda esta de la misma Bueno, ya que estamos, tío Vamos a activarlo Si están viniendo a atacar ¡Están unos Seguir ¡Vájame y ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a hacer aquí un pequeño corte porque esto está alargando mucho y el vídeo se va a ir demasiado lejos y luego lo volveré a poner aquí al final del vídeo todo volvemos ahora ya estamos aquí de vueltas chicos vale lo puesto cuando falta un minuto y poco nos está gustando vamos están saliendo bichos pero por todos lados y yo mira que solamente venía a hacer una recolecta de munición para yo poder ampliar mi base que va si me lo voy a matar aquí todo toda la recolecta va aquí gastar y el dicho ese que huele adiós en serio muérete un rato otro de hecho si no vamos a tallar 7 en esta no 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 aléjate aléjate explota ahí estamos tres muertos y uno solo vivo ahí luchando vamos vamos tengo que desaparecer no me jodas tu arma se ha roto que arma se ha roto hombre que le ha hecho esto aquí vamos 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 voy para allá voy para allá para el refugio vale vale lo hemos hecho lo hemos hecho yo muerto el otro muerto el otro otra vez casi muerto muy bien dios nivel 28 espero que me den premio y premios buenos yo lo que quiero son premios buenos 36.000 puntos cofre 5 seguramente a moverla 1 2 4 puntos luego me hace falta porque tengo que poder subir a los ninjas nivel 2 de estrellas y todo también si hay que jugar mucho y está muchos puntos tíos venga 4 4 5 vamos a llegar 6 que putada ya ves el nivel 28 ufff se pasa mal eh se pasa muy mal ufff dios mío muchas formas diferentes vamos a ver que nos da nivel de cine nos va a dar lo de siempre blablabla susta como siempre tí pues acojonante 50 pavos y 20 de estos monedas de fundadores y pavos rúne rúne a vales y de verdad me ha faltado reunir un dato a ver la verdad no me acordaba misión de completada en una zona a 15 matos de más de 23 más vamos hombre vale tengo que es el poder ninja y ninja vale vamos a ver si podemos vamos 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 a ver estos cuáles son no desbloquea la evolución de soldados desbloquea la evolución de constructores gente táctica trotamundos la evolución de ninjas ahora ya está venga mejorar evolucionar y la evoluciono ahora a mi compañera ah coño cambia de anda a ver no mejorar no voy a poder evolucionar porque me faltan gotas de lluvia y mira que tenía muchas gotas de lluvia yo eh pero vamos subir de nivel 11 12 13 14 la voy a dejar en el 15 aquí te vas a quedar tú y me parece que mi personaje no podía por la gota de lluvia vale 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 pues muy bueno lo vamos a dejar ya aquí este va a ser el capítulo de este a ver si en el próximo capítulo puedo ampliar la base al nivel 8 y a ver que conseguimos con eso porque ya después me falta es tengo que hacer esto que se lo haré ahora después yo aquí tranquilo y luego es despejado proyecto tablo tablón tan rajado aplastado radio tablón a 3 que había tablón a 3 que había tablón a 3 que ya tablón a 3 que ya no dejaría ampliar a 3 que ya he empezado a fortalecer un poco la zona donde voy a poner la tercera torre y está pues subir a los 8 que te hay si viene voy a tener que pedir mucha ayuda vale y nada más solamente esto espero que haya gustado el vídeo compañeros y compañeras dejarle un buen like dejar cualquier comentario aquí abajo que ya sabéis que lo leo y os contesto siempre en cualquier momento que yo pueda de acuerdo y nada más solamente si no estáis suscrito suscribiros que es totalmente gratuito y nos vemos en el próximo vídeo adiós